Hola, ¿cómo están? Les cuento que estoy trabajando junto a todo el equipo del Colegio Manantial para iniciar un año académico 2021 con todas las energías. ¡Bienvenidos niños! ¡Un abrazo para todos! ¡Bienvenidos niños! ¡Bendiciones! ¡Los esperamos! Bienvenidos alumnos a nuestro año escolar 2021. Deseamos para ustedes y nuestras familias que sea un año justífero, lleno de amor, donde podamos reencontrarnos, si así Dios lo permite, muy prontamente en nuestras aulas escolares. Desde ya los invito a conectarse con nosotros a partir del día lunes 1 de marzo en los horarios designados por sus profesores. ¡Bienvenidos! ¡Éxitos y bendiciones para todos! ¡Hola niños! Mi nombre es Gisley Malatesta. Muchos me conocen como la tía Gis. Este año voy a estar como secretaria de este colegio, así que les deseo las más ricas bendiciones que tengan un excelente año 2021. Hola, soy la tía Cecilia, soy la educadora de Prekinder y este año voy a trabajar con nuestro querido Prekinder del Colegio Manastial. ¡Bendiciones! Mi nombre es Patricia Augusto, soy la tía Papi y voy a estar en Kinder y le damos la visperida para este año. ¡Bendiciones! Hola niños, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Tania Caris, aquí soy la tía Tania y voy a estar acompañando al Prekinder y también al Kinder de este año. Así que quiero enseñarles bendiciones mutuos y espero que podamos tener un año muy bendecido. Hola queridos niños, queridas niñas, estudiantes, todos, bienvenidos a este nuevo año 2021 y quiero darles la bienvenida a este nuevo año. Soy su profesora en este año y les voy a hacer la clase de formación de estudiantes y les les diga grandemente. ¡Nos vemos pronto! Queridos alumnos, bienvenidos para este nuevo año. Soy la profesora Denise Riveros del Primero Base. Muchas bendiciones, así que cuenten con todas las dudas de Dios y mucha confianza en Dios. ¡Los quiero mucho! ¡Hello! Soy Lenisa Allison, soy la profesora de inglés de la enseñanza básica Prekinder y Kinder. Así que yo los espero en cada una de mis clases con mucho ánimo. Recuerden, este año vamos a ser esforzados y vamos a ser valientes porque Dios está con nosotros. Los espero en cada clase. ¡Un besito y un abrazo! ¡Bye! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Pérez. Voy a ser su profesora de matemática durante este año. Así nos vamos a estar viendo. Vengo muy entusiasmada. Va a ser un año muy entretenido y mucho aprendizaje. Así que nos estaremos bien. Hola niños de cuarto, soy el profesor Renato y este año los voy a acompañar en historia. Hola niños y niñas de quinto básico. Mi nombre es Valesca Ulloa, fui profesora de ustedes el año pasado, profesora de lenguaje y además profesora jefe. Este año también seré profesora jefe de ustedes, lo cual me tiene muy feliz porque es un excelente curso. Además de ser profesora jefe, voy a ser profesora de lenguaje y de ciencia. Así que le doy la bienvenida para este año 2021, que el Señor nos bendiga grandemente y que sea un año lleno de aprendizajes. Un beso grande para ustedes. Hola niños, bienvenidos a este año 2021. Soy Nicole, profesora de tercero y cuarto de lenguaje, de nuestra educación básica en lenguaje y ciencia natural. Los invito para que este año trabajemos juntos y unidos. Hola, soy Romina, la profesora de educación física y le doy la bienvenida a este año y que este año sea muy bienvenido para todos ustedes. Hola niños, soy la profesora Constanza por Salida y los quiero invitar a ser mundo básico porque yo voy a ser su profesora jefe. Nos vemos pronto. Hola, soy Licef, profesora de educación diferencial y quiero darles la bienvenida a este año 2021. Que todos tengamos un excelente año. Bienvenidos, queridos estudiantes del Colegio Manantial. Ya muchos me conocen, soy la profesora diferenciada Roxana Rojas, del programa de integración escolar PIE. Este año seguiré trabajando con enseñanza media. Les envío muchos cariños y suerte a este nuevo año escolar. Hola, soy la profesora Roxana Escobar, perteneciente al equipo de programa de integración escolar. Hola, les doy la bienvenida. Espero sea un excelente año para todos y que aprendamos mucho. Nos vemos. Hola, queridos estudiantes. Mi nombre es Jimena Saavedra. Quiero trabajar con ustedes durante todo este año y pertenezco al programa de integración escolar. Así que que tengamos un buen año de trabajo. Saludos para ustedes. Hola, queridos alumnos. Soy María Elena Campos, profesora diferencial del Colegio Manantial. Les doy la bienvenida para este nuevo año escolar. Espero que este sea un gran año para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Los queremos mucho. Hola, soy Felipe Pérez, psicólogo del programa de integración escolar. Les doy la bienvenida y que este año 2021 sea muy especial y de muchos aprendizajes. Hola, soy la profesora de Carolina Peralta. Soy la profesora de música. Así que nos vamos a estar viendo este año para cantar, para tocar instrumentos. Y que nos vemos en clase. Chau. Hola, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Mi nombre es Estefano Cristófori. Voy a ser su nuevo profesor de Historia y Geografía en el nivel de primero medio y también en el activo de cuarto medio. Les deseo el mayor éxito para este año, mayores bendiciones y vamos con todo. Hola, bienvenido a este año 2021. Mi nombre es Valerio. Voy a ser su profesora de lenguaje y juntos vamos a aprender mucho y lo vamos a pasar súper bien. Hola, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida. Soy el profesor de Matemática y Física, Felipe Muñoz. Y voy a estar también ayudándolos en todo lo que puedan en estas asignaturas. Así que tengan mucho ánimo para este nuevo año y que Dios no quede todo. Éxito. Hola, muchachos. Buenos días, señoritas, damas, varones y todos los que escuchan. Yo soy el viejo de Historia. Ustedes saben, para los antiguos y para los nuevos. Profe Miguel, les voy a hacer a los cuartos, los terceros, el estivo, al séptimo, al segundo. Así que Dios me diante, nos vemos la próxima semana. Saludos y que tengan muy buen año. Hola, queridos estudiantes. Mi nombre es Juan Pablo Esparza. Soy un profesor de inglés. Voy a ser su profesor de inglés este año. Voy a trabajar en conjunto con ustedes. Espero que podamos hacer un buen trabajo en conjunto. Y para aprender inglés, porque aprender inglés no solamente es un idioma, pero aprender inglés es interesante y puede ser muy divertido. Así que lo invito a participar en conjunto y que nos divirtamos aprendiendo inglés. Hola a todos. Yo soy Israel Torres. Soy el profesor de Arte y Tecnología de este 2021. Espero que tengas un súper buen año. Vamos a aprender muchas cosas. Y bueno, que sea un año muy bendecido para todos. Les mando un abrazo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que este año 2021 sea beneficioso para ambos. Por la ayuda del señor, vamos a seguir saliendo adelante de esta bandera. Y bueno, ustedes saben, soy el profesor Héctor Andrés A. Economía, más conocido como el Tío Aldi, y nos traíamos viendo en el programa de Educación Física. ¡Saludos!